Tecámac, Mextecámac se encuentra entre los 28 municipios que concentran 80% de la comisión de delitos en el estado de México, principalmente el robo en todas sus modalidades que se espera combatir con la entrada de la Guardia Nacional. En forma más eficaz, consideró la secretaria de Seguridad de la entidad Maribel Cervantes. Durante la formación del Consejo Municipal de Seguridad de Tecámac así como de la entrega de 37 de 73 nuevas patrullas de proximidad, la funcionaria destacó que a nivel nacional la población perdió la confianza y el respeto a la policía, la gente ya no quiere trabajar con la policía y eso se tiene que recuperar, porque a pesar de todas nuestras estrategias y la gente no participa no va a ser suficiente ni con policías en cada esquina, la gente tiene que denunciarnos, supervisarnos y sancionarnos, la gente tiene que tomar como de su propiedad el rescate de espacios públicos y denunciar a la delincuencia. Agregó cuando llegue la Guardia Nacional serán 14.000 policías en el estado de México y todas las corporaciones vamos a ir a perseguir todos los delitos ya trabajamos desde ahora personal federal militar estatal y municipal haciendo revisiones en transporte público en calles y filtros aunque en ocasiones no juntos ya que aún es bajo el número de elementos y mejor se distribuye en el lugar de hacer operativos grupales. 0 CORRU PCION por su parte, la alcaldesa Mariela Gutiérrez indicó que para combatir a la delincuencia se mejoran las condiciones de los policías, se aprobaron 75 millones más al presupuesto de administraciones anteriores para incrementar 20% las percepciones de policías, se dotarán de seguros de vida o uniformes nuevos y 73. Patrullas nuevas. Patrullas nuevas.